Y bueno, vámonos a una entrevista importante que tengo, se va a presentar una obra que se llama La Red. Ahorita vamos a platicar respecto a esto, y nuestro director César Moya está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás César? Bienvenido, feliz año. Gracias, gracias, no, pues contentísimo de estar aquí, y bueno, pues traerles a tu público teatro, ¿no? Teatro, un teatro con sentido yo le llamo porque, pues de alguna manera cumplimos con el objetivo del arte, ¿no? Que es entretener primero que nada, pero aparte traemos una obra basada en hechos reales que habla sobre el TLP, el Trastorno Límite de la Personalidad, o muchos lo conocen como el Borderline, ¿no? Y aquí la importancia de presentar este trabajo que está basado en hechos reales, pues cabe mencionar que es presentarle al público cómo, cuáles son los primeros indicios en los que tú te puedes dar cuenta de que alguien tiene este tipo de trastorno, ¿sí? Cuáles son, cómo avanza y la importancia sobre todo de la familia, del apoyo que es tan importante y que puede salir adelante, ¿no? Sobre este tipo de trastornos y otros más donde, pues a veces es bien difícil que los padres acepten cuando uno de sus niños puede tener algún trastorno y no tratarlo y que, pues con el tiempo puede empeorar, ¿no? Y puede llevarlo ahora sí que a los límites, puede llevarlo a la drogadicción, al alcoholismo, donde aquí lo más importante es el apoyo de la familia. Entonces, pues vamos a estar... Para todo si no tienes el apoyo de la familia, que eso a mí se me hace muy importante, César. Fíjate, es bien interesante saber esto y verla en una obra, o sea, que te va a dejar mensajes, te está mandando un mensaje muy importante para toda la familia, sobre todo, y para los jóvenes, que esto es interesante. Yo te preguntaba, ¿por qué haces este tipo de obras? ¿Por qué las presentas en las universidades? Y esto es bien importante lo que tú me comentaste, ¿no? O sea, porque las universidades lo piden y sobre todo el mensaje que te está mandando esta obra. Exacto. ¿Por qué? Porque las universidades, pues va directo a un público que se está preparando de alguna manera y que por medio de ellos, bueno, pues también podemos dar a conocer este tipo de problemas o de trastornos, no sé de qué manera llamarle, porque sí es muy delicado, ¿no? Exactamente. O sea, de repente tú le haces saber al papá que su niño puede tener algún daño y el papá luego lo primero que te dice es, no, mi hijo no está loco. Entonces... No, mi hijo no está mal, no, mi hijo no hace nada, ¿no? Exacto. No, ¿quién te dijo? Exactamente. Entonces, bueno, presentarlo en las universidades es también para llamar a que los mismos estudiantes pues nos ayuden a difundir este tipo de problemas, ¿no? Y qué mejor por medio del arte, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues los invitamos a todos, vamos a estar este 7, 14 y 21 de febrero en la Universidad Marista, que está por Caín Champañán, acá en Loma Bonita, a las 8 de la noche y pues también nos vamos de gira, nos vamos de gira a Culiacán, vamos a estar también en la Universidad Panamericana y pues ahí los esperamos a todos y es una obra familiar. Tenemos aquí boletos, aquí los estoy mostrando, tenemos dos para un día, dos para otro, son tres días consecutivos. Así es, así es. Perfecto. ¿A dónde se pueden dirigir para comprar los boletos? Más información. Pues mira, ahorita estamos en la preventa que está en 120 y estamos en Avenida Alemania 1535, ahí nos pueden ir a comprar los boletos o comuníquense con nosotros al 1816-6098, búsquenos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Primer Acto Producciones y ahí nosotros los canalizamos donde pueden conseguir los boletos. Muy bien, César, muchísimas gracias, felicidades, mucho éxito, gracias por los boletos para que sigan participando con nosotros aquí al 3317-400-900.